Con el foro académico, político, mujer, comunicación para la participación de la paz, la Organización Femenina Popular celebra su aniversario número 51 en Barranca Bermeja. Para esta ocasión se pretende retomar las banderas de esa apuesta que ha surgido desde los diferentes territorios del Magdalena Medio, esa social y política desde cada región para construir la paz y el movimiento de mujeres contra la guerra y por la paz. Hoy con 51 años estamos comenzando, digamos, el otro quinquenio. Creo que es muy importante también hablar de los 51 años, pero en una coyuntura política del país muy importante, que nos genera mucha esperanza, también mucha incertidumbre, pero que de alguna manera las mujeres nunca hemos construido en los momentos fáciles, hemos construido en los momentos más difíciles y siempre nos ha tocado lucharla, inventárnosla, reinventándola para poder construir. Y hoy estamos en ese escenario. Precisamente hoy en los 51 años vamos a lanzar el movimiento de mujeres contra la guerra y por la paz de nuevo desde este territorio para todo el país. Por eso ustedes ven que hay representación de mujeres de distintos departamentos, de distintas regiones del país y hay una representación muy grande del Magdalena Medio. Más de medio siglo de historias, luchas por las mujeres, por la defensa del territorio y la búsqueda de la paz en esta región. Por eso hoy el Auditorio del Centro Comercial San Silvestre acogió a miles de esas mujeres provenientes desde los diferentes municipios del Magdalena Medio. Estamos con toda la simbología de nuestra naturaleza, del medio ambiente, pero sobre todo de la producción de nuestra región. Hemos querido hacer un homenaje también a esas mujeres del campo, a esas mujeres que desde allí están haciendo posible la vida de todos y todas de nosotros, pero también haciendo un llamado al cuidado del medio ambiente. Acabamos de hacer una siembra de más de 3.000 árboles en semanas pasadas, pero sobre todo es cómo cuidamos nuestros recursos naturales, cómo alimentamos y cuidamos también nuestros productos, cómo sembramos, cómo cosechamos, cómo apoyamos a este campesino y campesina que está construyendo paz allí desde el campo, desde el territorio, de la vereda, del barrio. Entonces realmente para nosotras es muy significativo hoy hacer esta representación acá y traer el campo a la ciudad y que todos y todas cada día reflexionemos más por lo que estamos haciendo y cómo apoyamos. En horas de la tarde se cumplirá la inauguración oficial de la emisora La Moana.